...un flujo migratorio que se espera para los próximos días, ¿no? Gracias, Jero, gracias siempre por tus informes. Nos tenemos que ir a Córdoba. En Córdoba está Pablo Olivares. Ustedes saben que está el juicio a Marcelo Macarrón. Hay novedades, habló Macarrón, lloriqueó Macarrón. Contanos todo. María Laura, ¿qué tal? El placer de saludarte y a toda la mesa, por supuesto. Así es, ya habló Marcelo Macarrón de quien se esperaba. Un testimonio un poco más largo. Duró cerca de unos 6 minutos aproximadamente, con silencios incluidos. Y, por supuesto, la voz quebrada. En este caso, lo que dijo principalmente Macarrón es que varias veces pensó en suicidarse, pero no lo hizo por sus hijos. Esto dijo en el testimonio, contó también de, por supuesto, que está con medicamentos desde el momento que murió Nora, desde esta noticia. Y, por supuesto, se notó muy dolido con la situación. Es por eso que se quebró, lloró y rápidamente dijo que no iba a responder más, pero sí que iba a responder luego preguntas. Por lo tanto, fue breve y luego de eso el recinto, obviamente, tuvo un descanso. ¿Cuál es el problema, María Laura, ahora? Es que de los testigos que tenían que declarar, aún no llegó ninguno. Es muy difícil que estos testigos que estaban pactados para hoy se lleguen a este lugar. Porque, primero, a uno de ellos no han podido rastrearlo. Otra de estas personas, que es el vecino que llegó aquel día, aquel 26 de noviembre del 2006 y encontró a Nora, que era el vecino que tenía la llave. Tiene al 6, pero hoy en día, en principio, es lo que pudimos conocer y es por eso que no va a prestar declaración. El hijo no fue encontrado. Uno de los policías, por supuesto, que tenía que declarar, tampoco fue encontrado. Y es así, sucesivamente, que están aguardando por uno de los policías de apellido Heredia, que iba a llegar cerca de las 13 y ha pasado la hora 13 y por ahora no ha llegado. No hay testimonios, por lo tanto, la sesión está frenada allí y aguardamos porque lleguen algunos de los testigos para seguir desandando esta causa. Estaba pensando qué pasa cuando no se presentan los testigos, ¿cómo sigue la cosa? Qué extraño. Cuando habló el abogado, ¿habló de estas cuestiones? Habló de esta situación, principalmente del contexto que se está dando. Y también, a ver, hay diferentes momentos en los que salió Marcelo Obrito a dar declaraciones. Una, en la primera, habló acerca de la causa en sí y apuntó contra el fiscal Pizarro, que fue el quinto fiscal que tuvo la causa, y de archivar el caso Nora Dalmaso por un año. Y de lo que sucedió con la pandemia, que estuvo dos años frenado y que Marcelo Macarron es puntualmente quien pidió que se haga el juicio correspondiente para demostrar su inocencia. Eso es lo que dice el fiscal, por supuesto, en el primer testimonio. Después habló de la situación, luego de que declaró Macarron, acerca de todo esto y también de las declaraciones de sus hijas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pablo. Qué fuerte, ¿no? Que llorara, Brenda. Sí, María Laura, que llorara y que haya dicho que tenía ataques de pánico, que trató de suicidarse 20 veces, que hacía 3 años... Siento una ironía en tu voz. Puede ser, pero que hacía 3 años que padecía temblores crónicos en el cuerpo y, por lo tanto, de esos 20 minutos que estuvo sentado ahí, se largó a llorar y se terminó la indagatoria, se terminó la declaración de Macarron el día de hoy. ¿Se le complica un poquito con que no se presenten los testigos a Macarron? Sí, se complica que no se presenten y también lo que se dice de la justicia de allí de los tribunales de Córdoba es que ellos dicen que son 300 testigos, pero que a medida que va transcurriendo el proceso van a ir bajando la cantidad. O no se presentan o ellos mismos no lo llaman o empiezan a reducir la cantidad de gente que va a desfilar por esos tribunales. Se puede complicar. Y digamos lo más importante, la culpabilidad o no por la muerte de Nora la tiene en las manos la gente, porque es un jurado popular. Claro, la gente es la que va a votar y va a decidir. La gente es la que va a decir qué pasa con el futuro de Macarron, que él fue el que impulsó justamente este juicio, viéndose hostigado y amenazado durante los 15 años que duró, digamos, y que demoró esta investigación. También hay falta de prueba, una escena del crimen muy contaminada y varios testigos que no pueden declarar por diversas razones. Salud, o que no los encuentran, o que directamente la justicia dice no, este no importa. Sinceramente, yo creo que en el transcurso de estos tres meses, que es lo que puede durar, lo que va a durar este juicio, lo veo muy complicado a Macarron. ¿Lo ves complicado a Macarron? Yo lo veo complicado, lo veo complicado y sobre todo esto, la gente es la que va a decidir qué va a pasar en esta situación. ¿Sería la primera vez también en la historia argentina, penal sobre todo, que tendríamos un culpable como autor intelectual del crimen? No material, es lo que se dice. Uy, lo ve complicado, perdón. Estamos hablando de todo lo que está pasando simultáneamente, Cristian. ¿Te imaginas que tenemos mil cosas para preguntarte? Pero es importantísimo lo que estás diciendo. Lo voy a decir que la gente lo percibe culpable. Sí. Sí. Fíjate que cuando existió la detención de Albañil, de Venido, bueno, en Pintor, el perejil, se realizó una marcha multitudinaria en Córdoba que pedían por la liberación y hacían la marcha del perejilazo, que decían, saben que él no es. Hasta la propia gente olía de alguna manera que estaban plantando y que pusieron a una persona X para esclarecer, para tener un detenido rápido. La propia gente hizo una marcha para decir, sueltenlo. Y sí, lo soltaron, lo liberaron. Y después señalaron al hijo por una cuestión de un peritaje, de un gen del ADN, digamos, macarrón en el cuerpo de Nora Dalmaso. Ahora, se presume que la selección de un jurado popular tiene un filtro que debería evitar que este efecto llegara al momento de la decisión. Por lo menos así se arman, digamos. Esto que vos decís, esa sensación popular, no debería llegar al juzgado, porque si no, el sistema no sirve, digamos. Pero ¿sabés qué pasa? El sistema, de hecho, no sirve, Rubén, y no sirve porque son 15 años. ¿Quién en 15 años, de los que eligieron como jurado popular, no vio las noticias y no se enteró del crimen de Nora? ¿Quién no lo vio? Dicho así, están sumamente contaminados todos los testigos. Todos los testigos saben qué fue lo que ocurrió y saben que Nora está muerta y hace 15 años no hay un solo detenido. Ya está contaminado, digamos, ese proceso objetivo que deberían tener los testigos, Rubén. Bueno, muchas cosas para hablar, ¿eh? Sin parar, sin parar, muchas cosas. Queremos aprovechar a Cristian Ritondo acá porque pasan cosas... No te íbamos a preguntar sobre esto que dijo el presidente que empezaba una nueva guerra, que no nos hace gracia, que no nos parece acertar.